Música Aquí en la transversal 25 con la avenida Fundación, donde la comunidad venía exigiendo durante años la implementación de semáforos por los recurrentes accidentes que aquí se presentaban, como lo ocurrido ayer en el que un motociclista quedó debajo de un automóvil. La Secretaría de Tránsito decidió obstaculizar este paso, emplorando como pueden ver la situación. Estamos manifestando nuestra inconformidad por la solución que el alcalde nos ha dado a esta vía, que es sumamente importante porque es una vía que es el punto de entrada de la ciudad de Valledupar. Entonces nosotros exigimos que nos coloquen los semáforos porque hicieron una inversión en estos bloquecitos de concreto o litios que le llaman, pero nosotros como moradores estamos exigiendo que nos coloquen el semáforo o los semáforos que sean necesarios para esta vía porque esta es una vía importantísima para Valledupar, es la cara de Valledupar. Nosotros venimos solicitando desde el 2016 un semáforo, hemos ido, hemos pasado cartas, hay evidencias, ahí están las cartas y las respuestas que nos ha dado la Secretaría de Tránsito. Esta no es la solución para este problema vehicular y donde nosotros los peatones también estamos arriesgando nuestra vida porque tenemos que correr para poder pasar de un carril al otro. Con el semáforo nos da la posibilidad que los peatones podamos pasar tranquilamente sin arriesgar nuestras vidas. Entonces agradecemos al alcalde que nos escuche que esto no es la solución, no estamos conformes con lo que han hecho. El comercio aquí en la 25 se muere, usted sabe lo que es venir, el taxista que entre llevar una carrera a la 19 o a la 20 tiene que darse la vuelta por la 23 y no la universidad. Y el taxista que venga de allá para acá, así como llevó esa carrera saliendo de la 25 aquí a la 21, posiblemente puede recoger una carrera, ahora no, ahora más bien es un atraso para nuestro municipio y Valledupar. La distancia del semáforo de la 23 aquí hay casi 800 metros, está legalmente para poner semáforos, porque en grandes ciudades, en menos de 100 metros hay semáforos. Así como pusieron semáforos en los romboyes del pedazo de Acordeón, primer romboye a nivel mundial que tiene semáforos es Valledupar. Este es un robo del dinero de nuestros recursos, de nuestros impuestos, estos nuestros impuestos, lo pagamos nosotros, lo pagamos seguro, pagamos impuestos a los carros, nos están robando la plata con esto. Me siento ultrajado, violado, porque esto es algo que no se tenía que hacer aquí. Mira como es el tiemblo de impotencia que le da a uno, porque están haciendo lo que le da la gana, le están haciendo lo que le da la gana con la comunidad de Valledupar y con el transporte de aquí. Ahora mira, antes yo como le dije a la otra, un agente de tránsito me salió con grosería en el semáforo de Palmetto. Le dije, aquí hay semáforo, ¿cómo van a poner cuatro agentes de tránsito donde hay semáforo? Póngalo en la universidad, en la transversal de 25, para que ayude y se gane en su trabajo como donde se. Y me salió con grosería, va y como me dijo, no digo la palabra, estoy en televisión, pero es una falta de respeto de un agente de tránsito a una persona. Yo le digo al alcalde y al secretario de tránsito, analicen lo que están haciendo, porque si vamos a hacer una movilidad, vamos a hacer una movilidad sana y tranquila para el municipio, no para hacer trancones, porque mira si se da cuenta cómo está esto. Vamos a hacer, analicen las cosas, pónganlo en los semáforos, porque hay el recurso para poner semáforo en Valledupar. No se roben la plata, muchas gracias. Eso es una injusticia hermano, porque el semáforo supuestamente valía 400 millones. ¿Cómo va a cerrar una vía que es una vía para todos lados, para allá, para el 7, para San Martín, va a hacer esa vaina? ¿Será que él no tiene cerebro, ese alcalde? ¿Qué le parece? Eso está malo, eso está malo. Va a cerrar una vía que conduce dos tricitos. O sea, ese alcalde para mí no vale nada, mi hermano. Cada día las cosas van peoras aquí en Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Gracias! 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 Gracias.